Porque me reprochas de amor que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida, cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste que son mi potas y así te quiero Ay, me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida, cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste que son mi potas y así te quiero Ay, me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste que son mi potas y así te quiero Ay, me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Ver la sonrisa de una mulata Mira, 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 mira Música 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 CC por Antarctica Films Argentina